El Día Mundial de la Cruz Roja Henry Dunant fue el fundador de la Cruz Roja Internacional, creada como una organización para atender a los heridos de la guerra. En el año de 1863, fundó el Comité Internacional de la Cruz Roja, consiguiendo que 16 países firmaran la Primera Convención de Ginebra en el año de 1864. La Cruz Roja desarrolla programas de ayuda para atender a todas aquellas personas que lo necesitan y no disponen de recursos para ello. Entre las principales acciones que la Cruz Roja lleva a cabo se encuentran La distribución de alimentos a familias necesitadas Operaciones de socorro en situaciones de emergencia Llevar a cabo operaciones de cooperación internacional La construcción de colegios en lugares que carecen de ellos La reconstrucción de casas destruidas por catástrofes naturales La reconstrucción de la Cruz Roja ¡Adiós!